Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna derrota a Tigres UANL en partido de preparación. El equipo de Santos Laguna han cerrado su gira de pretemporada en los Estados Unidos con una victoria por marcador de 3 a 1 en contra de los Tigres de la UANL en partido de preparación celebrado en el Toyota Fee, en San Antonio, Texas. A los 6 minutos, tras un error de la saga, Harold Preciado no perdonó y sentenció el 1 a 0 transitorio con un tiro raso. Pablo Vigón fue el encargado de igualar el marcador con un potente remate que sirvió para demostrar su técnica. El festejo de Tigre duró poco, debido a que segundos más tarde recibieron el 2 a 1. Nuevamente Preciado no tuvo problemas para rematar frente al arco. A los 56, Ferran Gorrián se metió hasta la cocina y fue derribado por Ortega dentro del área. El juez señaló penal y Javier Correa fue el encargado de anotar el 3 a 1 final. Por otra parte, al término del cotejo, Brian Lozano y Jesús Dueñas protagonizaron una pelea en donde intercambiaron golpes justo en el centro de la cancha debido a los reclamos del jugador lagunero contra el de los universitarios. En redes sociales comenzó a circular un vídeo en donde se aprecia al jugador de Santos, el huevo Lozano, soltar varios golpes en contra de la humanidad de Dueñas, quien también le entra al intercambio. El motivo que originó este pleito fueron los reclamos del jugador uruguayo, pues fue a reprocharle una dura entrada que Dueñas había hecho en contra de Jordan Carillo, pero lejos de llegar a un acuerdo, la discusión subió de tono y terminó en los golpes. La situación no pasó a mayores, pues jugadores de ambos equipos lograron separarlos rápidamente. Además, el defensor lateral Carlos Orrantia destacó la importancia de jugar con equipos de gran calidad que siempre se encuentran peleando por puestos de liguilla y el campeonato. Carlos Orrantia afirmó que esto le sirve al Santos Laguna para llegar bien preparados a la próxima temporada, demostrando con buenos resultados en la pretemporada tras vencer a Rayados y a Tigres de manera contundente en los Estados Unidos. Ya, por último, en Ecuador aseguran que Santos está interesado en Adonis Preciado. Desde Ecuador reportan que el técnico Tuso solicitó a Adonis Preciado, un jugador que se desempeña como extremo por izquierda. Aseguran que el interés de los hidalguenses es real, sin embargo, buscarían traer a Adonis Preciado hasta el próximo año. Además del Pachuca, Santos también tenían en la mira a Adonis Preciado. No obstante, el vínculo que dejó almada con los canarios podría inclinar la balanza al lado blanqueazul.